Música Estamos acá junto al alcalde Guiñes de San Pedro de la Paz para informarle a ustedes de que el gobierno regional la semana pasada aprobó un importante proyecto de conectividad para San Pedro, Coronel y todo el sur de la región del Bío Bío que consiste en los recursos de cerca de 11 mil millones de pesos para pavimentar 4,5 kilómetros más para darle continuidad a las terceras pistas Este importante recurso que da como resultado tener la certeza de que en los meses próximos se licita y se construya y naturalmente aumentar la frecuencia, aumentar la calidad del transporte público que hoy día es lo que nos falta naturalmente para poder dar la movilidad a todos los ciudadanos de San Pedro especialmente que viajan hacia y desde Concepción Música Música